Hoy tengo que hacer un vídeo de mi experiencia y de mis opiniones después de utilizar, seamos sinceros, posiblemente el mejor robot aspirador del mercado que es el ECOBAC DEBOT OZMO 930, un robot tecnológicamente súper avanzado. Quédate para ver el vídeo porque puede que te vaya a sorprender. Esto es Stratos Tech, comenzamos. ¿Qué es el ECOBAC OZMO 930? Pues un poco como ha sido mi experiencia, mis opiniones y por qué lo recomiendo, qué cosas no me han gustado, cosas que me han gustado mucho. Y mira, una cosa primera que me ha gustado mucho es el ASA. Tiene un ASA aquí, como veis, de transporte para poder cogerlo y levantarlo súper fácil. Cosas que otro robot no tiene ASA y es más, embrollo cogerlo, esto es súper sencillo, cogerlo y levantarlo. Vamos a empezar a hablar primero del mapeado porque creo que lo más importante en un rotoaspirador es cómo mapea la casa y cómo él se ubica para limpiarte la casa. Ahí es una cosa lo más importante. Él tiene su base de carga que la podéis poner en cualquier lugar de tu casa con un enchufe, eso sí. Y tú lo colocas ahí y cuando tú quieras con la aplicación del móvil porque tiene Wi-Fi, se conecta a Internet y a la aplicación del móvil pues para controlarlo. Desde cualquier parte del mundo, aunque esté fuera de tu casa o yo que sé, la universidad trabajando puedes ponerlo en marcha y ponerlo desde el móvil pues a funcionar. O sea que está muy guay. Tú cuando le das a limpiar, lo que hace el robot es que tiene una tecnología que usa los coches autónomos como el de Google, que es un láser, una torreta láser que empieza a escanear todo el entorno y de esa manera sabe dónde está. Lo veis ahí de color azul, esta torretita, eso es la torreta láser ahora porque se está apagado y no gira. Pero se empieza a girar, no hace ruido y escanea todo. Y tú a tiempo real en la aplicación de tu móvil ves cómo va moviéndose por la casa y ves un puntito que es el robot y cómo va limpiando lo que es la casa. Y ese mapa lo va guardando en su memoria para dos cosas. Primero, para que tú puedas verlo en la aplicación, el mapa de tu casa a tiempo real y luego más adelante verís que puedes limpiar zonas y hacer varias cosas muy interesantes. Y la segunda cosa es para que el robot sepa por dónde está limpiando, si ha limpiado toda la habitación, si ya ha pasado por dónde está limpiando. Y de esta manera optimizar y hace que cuando se mete a una habitación es súper ordenado, empiece a hacer movimientos en zigzag, así. Va de pared a pared haciendo eso y limpia toda la habitación y cuando sabe que ha limpiado toda la habitación se va a otra. Y así por toda la casa. Eso hace que el robot sea súper inteligente y hace que limpie todo. Y eso hace que luego abres el depósito y mirad cómo tengo el depósito. Pues hasta arriba de basura de los pelos de mi gato, migas de... bueno, ahora voy a estar viendo que lo estoy tirando a la basura. Migas de la cocina, trozos de plástico en mi impresora 3D, un montón de suciedad que ha recogido y eso hace que sea súper óptimo. Y claro, eso está súper guay. Luego, cuando ha escaneado toda la casa, vuelve, va solito a la base, se pone a cargar y en la aplicación de tu móvil puedes ver el mapa a tiempo real de tu casa ya totalmente escaneada. ¿Qué puedes hacer luego con el mapa? Puedes hacer varias cosas. Primero de todo, poder límites virtuales. Imagínate que hay una zona que es más complicada o que tienes algo delicado y que el robot no quieres que pase por ahí por cualquier motivo. Pues desde ahí, pues decirle a la aplicación, marcarnos unas barreras, unos muros virtuales para que el robot por ahí nunca se meta. Cosa que otro robot de la competencia, pues no tiene y tienes que poner, por ejemplo, barras magnéticas en el suelo o poner aparatitos que lanzan rayos láseres para que el robot no se meta. En este caso, no tienes que poner nada. Desde la aplicación lo marcas y dices, aquí no te metas y el robot ahí no se va a meter. Luego, otra cosa súper interesante y es que el mapa, cuando lo escanea, luego lo divide en partes o en zonas. Te lo ponen colorines, te pone parte A, zona B, zona C, zona D y te lo ponen colorines y nuevamente las zonas son habitaciones. Por ejemplo, la zona de la cocina, la zona de los baños, la zona de mi habitación principal, la zona de la habitación de matrimonio, la zona de el salón y te lo marcan zonas. Y luego tú puedes decirle, vale, por ejemplo, hoy he visto que la cocina está muy sucia pero todo lo demás está limpio. Así que para que no limpies toda la casa y estés ahí una hora dando vueltas, te marco solo la cocina, te marco la zona de la cocina y el robot sale de su base, se va a la cocina y te limpia únicamente la cocina y vuelve. Cosa que está muy guay porque al fin y al cabo luego, en vez de programar toda la casa, puedes decirle, vale, por ejemplo, la zona que más se ensucia es el salón y la cocina y los baños. Lo marcas y se limpia. Y además, esto es importante y que otros robots no tienen, y lo digo ya, es que puedes programar zonas, aparte de programar la limpieza en toda la casa como un rota aspirador normal y corriente aquí, por decirle, vale. En vez de hacer toda la casa, a las 4 de la tarde, vete a limpiar solo la cocina. ¿Eso para qué sirve? Por ejemplo, porque hemos acabado de comer, hay migas por el suelo, hay restos de comida y el robot va a las 4 de la tarde y te limpia la cocina y así la tienes otra vez limpia. Como que hayas comido ya, ya sucia en el suelo, te la limpia. Por ejemplo, lo hemos programado para que a las 4 de la tarde te limpie eso. O por ejemplo, yo que tengo una mascota, tengo un gato, la zona donde está el arenero y el gato lo llena todo de arena, pues eso siempre está sucio. Entonces lo hemos dicho para que dos veces al día pase por la zona del arenero solo esa zona. Entonces no tiene que pasarse por toda la casa limpiarlo todo. Y aparte hemos dicho que por la mañana, cuando no hay nadie en casa, se limpia toda la casa entera. Porque no hay nadie en casa, no molesta a nadie. Que luego hablaremos del ruido porque es espectacular este robot a nivel de positivo y te limpiará toda la casa sin ningún tipo de problema. Eso es de la aplicación. Y aparte también puedes, por ejemplo, configurar los accesorios porque aparte este robot viene con accesorios. Por ejemplo, ¿dónde está aquí? El filtro. Tiene un filtro EPA, que es el filtro antipartículas, pues si hay gente alérgica en la casa, pues que esas partículas que echa el robot que aspira, pues no las echa en el aire y se quedan aquí atrapadas. Pues en la aplicación puedes ver cuánto tiempo le queda del filtro antes de cambiar, o te lo pone para verlo. Por ejemplo, también tiene un modo fregado que más adelante voy a explicar con una mopa de microfibra. Y es que el robot tiene una bomba de agua. O sea, esto es fregado activo, ¿vale? Hay otros robots que no tienen bomba de agua, como el Konga 3090, que no tiene bomba de agua. Y lo que hace es echar el agua, pero sin más. Este, como veis, tiene una bomba de agua ahí, lo veis en color negro, que puedes decirle cuánta agua eche. Entonces, desde la aplicación puedes decirle cuánta agua quieres que eche. Si eche poca agua, mucha, lo empape. Claro, eso depende de cada usuario. Yo que tengo una tarima, me interesa que eche un agua mínima. Que esté húmedo, pero que no esté echando agua. O, por ejemplo, en la cocina quiero que lo empape. Porque es una zona que no es madera, que es azulejo. Y quiero que haga una pieza más avanzada. Entonces, puedo cambiarlo ahí cuánta agua quieres que eche. Y eso está muy guay. Otros robots no puedes cambiar cuánta agua quieres que eche. Luego, ¿qué más cosas tiene el robot? Aparte de los accesorios que habéis visto. Es modular. Eso es una cosa súper importante. Y es que, como veis, aquí abajo tiene el cepillo. Bueno, tiene dos cepillos. Tiene uno aquí y otro aquí. Y el robot de abajo, como veis, aquí que es para recoger las cosas. Pues el cepillo puede ser que tengas una mascota con pelos muy largos. Y que a veces se va enredando pelos y cosas así. Pues si quieres, puedes cambiar el tipo de boquilla. Y poner una boquilla típica de aspiradora. Como veis, esto es una boquilla que no tiene el cepillo giratorio. Y simplemente aspira. Pues lo puedes cambiar. Esto viene en la caja incluido. Es un detalle que otros robots no tienen. Y que no puedes cambiar lo que es la boquilla de aspirado. En este caso, pues si quieres cambiar para probar esta boquilla. A ver si te funciona mejor. Pues puedes hacerlo. Que es una cosa que está muy bien. Son detalles que otros robots no tienen. Y aquí sí que se nota que han pensado. Y lo han incluido en el robot. ¿Qué más cosas puede hacer la aplicación? Tiene un modo de memorizado de limpiezas. Para ver un historial de limpieza a lo largo del tiempo. Y aparte también puedes darle típico comando de vete a casa. De vete a este sitio. Vete al otro. Ponerle los límites virtuales. Cambiar los modos. Lo típico. Y también puedes conectarlo a Google Home o Alexa. Si tienes tu casa inteligente. Tienes aparatos de estos. O por ejemplo con el propio móvil. Puedes mandar comandos de voz a tu voz. Para decirle. Ok Google, enciende en marcha el robot aspirador. Lo vais a ver ahora. Encender robot aspirador. Estoy comenzando la limpieza. Como veis es un comando de voz. Tú lo mandas y se enciende. Cosa que está súper guay. Y aparte habéis visto que el robot habla. Sí, el robot puedes ponerle un idioma. Para que te hable en español. Y que tenga vida propia. Puedes ponerle incluso un nombre. Si quieres al robot. Para que el robot hable. Y eso está muy guay. Si no te gusta lo puedes apagar. No te preocupes. Que puedes hacer que el robot sea calladito. Y a nivel de ruidos. Hablando de ruidos. El robot es súper silencioso. Yo tengo el Konga 3090. Que os anticipo. Que en un futuro va a haber comparativa entre los dos. Porque creo que son robots muy parecidos. Y hay que compararlos. Y el 3090 de Konga es súper escandaloso. Hace mucho ruido. Este es súper silencioso. No hace nada de ruido. O sea. Se nota que la diferencia de ruido es abismal. O sea. Yo cuando empecé a probar esto. Dije. Buah. Es que no hace nada de ruido. Al principio creía que estaba apagado. Y lo digo de verdad. Y es una cosa que mola. Que el ruido es súper silencioso. Y hace que puedas pasar limitaciones con gente durmiendo. Que no se en mi cuenta. Y eso lo he probado con mi hermano. Y es verdad. Y está muy guay. El tema del nivel de ruido del robot aspirador. Luego una cosa importante. Es que la gente de Kovac. Va a ir actualizando el robot con mejoras. Y una mejora que viene ahora en primavera. Es súper importante. Para la gente que tiene chalets. O plantas. Con varias plantas en su casa. Ahora mismo. Este robot aspirador. Y los otros. Solo pueden guardar un mapa. Entonces. Claro. Si tienes varias plantas. ¿Qué haces? ¿Son varias mapas? Pues en esa actualización de primavera. Este robot va a poder guardar varios mapas. Entonces si tienes una casa con dos plantas. Pues guarda el mapa de abajo y el mapa de arriba. Para que cuando lo cambies de zona. De altura. El robot sepa en qué zona está. Y aparte también tiene. Por si lo comento. Tiene los típicos sensores anticaída. Por si tienes una zona que se puede caer abajo. Pues sabe que no se cae. No os preocupéis por eso. Y eso mola. Es una cosa que está pensando Kovac. Y que me han dicho que ahora en primavera van a lanzar esa actualización. Cosa que si tienes dos pisos. Importantísimo. Porque si no. Vas a tener que esmapear toda la casa cada vez que lo cambias. Y no es plan. O sea. Mejor que lo guarde en memoria. Y ya acabando la review. Vamos a hablar del fregado. La batería. Y la aspiración. A nivel de batería. El robot tiene unas dos horas de autonomía. La verdad es que dura mucho la batería. Yo lo he estado probando. Y es una pasada. Porque para hacer toda mi casa. No se gasta ni lo que es la mitad de la batería. Y da unos 50 minutos. Una casa de 100 metros cuadrados. ¿Vale? Porque os hagáis un poco la idea. Si tienes la casa más grande. Pues te la hará sin problemas. Porque son dos horas de autonomía. Y además incluido. Imagínate que tu casa es enorme. El robot si se queda sin batería. Vuelve a la base. Carga. Y acaba la limpieza. Eso es una cosa importante a destacar. Y ya por último. Hablemos del modo fregado. El modo fregado. Es una mopa que se pone atrás. Como veis esta mopa en microfibra. Que viene otra. Vienen varias. Para poder intercambiarlas. Que la pones atrás. Con el filtro este del agua. Y lo que hace es que se empapa de agua. Y tú puedes decirle. ¿Cuánto se empapa? Si mucho si poco. Y va pasando por el suelo. Y eso hace que esa. Esa se siente más incrustada. El típico polvito que se queda. Como lo vaya quedando un pegado. Porque se humedece. Y lo friega. Y luego esto lo quitas. La puedes intercambiar por otra que viene. Y esto por ejemplo lo puedes tirar a la lavadora. Lo lavas y se queda así limpio. Ahora porque está limpia. O lo lavas a mano. Y eso hace que tengan utilidad. Y están bastante guay. Y luego a nivel de limpieza. Pues ahí veis el depósito. Como está. Lleno de suciedad. De porquería que he recogido. Y eso está guay. Porque a lo largo de los días. Obviamente el depósito dura varios días. Con cambiarlo por ejemplo. Uno cada tres días es suficiente. Pero que a nivel de limpieza. Se nota que. La primera vez que lo pases. Verás que recoge un montón de cosas. Y se nota que el polvo. Y la suciedad que he recogido. Y se nota que limpia bien el robot. Y aparte. Pues tiene detallitos. Como que es modular. Pues cambiar la boquilla. También tiene el reconocimiento de estas superficies. Y el robot está muy bien pensado. Y está muy bien desarrollado. Y se nota que el robot limpia genial. Y yo la verdad es que estoy súper contento con él. Se nota que es el mejor del mercado. Por todo este tipo de características. Que otros robots no tienen. Y que este robot pues sí que tiene. Se nota que es ECOVAC. Que tiene ya experiencia. Y que se va a hacer un robot de gama alta. Y lo que es. ¿Qué tienes ahora? Bueno Alex. Y el robot está súper bien. ¿Y cuánto cuesta The Money? ¿Y cuánto cuesta? Ahora mismo en Amazon. Aunque se vende en varios sitios. Está por 519 euros. Es un precio elevado. Seamos sinceros. Es un precio de gama alta. Pero claro. Si quieres el mejor robot aspirador del mercado. Pues merece la pena. Por el precio que cuesta. Sabiendo que tienes los Roombas más caros aún. Pues yo la verdad es que me quedo con el ECOVAC. Y por 519 euros. Es un precio bastante bueno. Para todas las características que tiene. Y nada. Hasta aquí este vídeo del ECOVAC. Osmo Debot 930. Un robot aspirador muy recomendado. La verdad. Estoy muy contento con él. Más adelante haré la comparativa contra el Konga. Porque creo que es interesante hacer esa comparativa. Y también puede que en un futuro haga un vídeo de varios meses de uso. Pues como ha sido esa experiencia después de tanto tiempo. Y nada. Hasta aquí este vídeo de hoy. Suscríbete al canal para ver más vídeos. Dale un buen me gusta. Comenta pues que te ha parecido el vídeo. Y nos vemos en otra. Hasta luego. Adiós.